¡Aplausos! 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 ¡Lo mantengo de pie, ¡ah! ¡Ah! ¡Aaahh! ¡Aaah! ...¡J Когда build up your head, on the sun! ¡Aaahhh! helper bedeutet... Petro Candera Con los ojos grises, que prende mi cuna y con el vino de luna Maldita su estampa, el signo es un baño Y yo no me lo hallo Y no es la piel, es el madre Y al tanto que crece a la mujer Y en la luna de casa Que me metes a ver, con el vino de tierra Y en la luna Y en la luna de casa ¿Dónde hay un gran dolor? Tú no quieres dejarme Que te puedas querer Que te haga mujer Y no hay lucha de plata Que no te deseas ver Contigo de fiesta Contigo de la luna Cuando escuches la llana Luna llena Será porque el niño Este veo verdad Y si el niño llora Demora la luna Para hacerte una luna Y si el niño llora Demora la luna Para hacerte una luna